Es muy locos con esta. Es muy locos con esta. Bueno, me tocó... No, 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 no. Es un poco caliente. Oh, la chinesa es muy caliente. Claro, aquí también en Celaya y en Guanajuato queremos la del Regio, dice Carlos. Déjame intentar ayudarte, ¿ok? Ahí está Carlitos, ya, ayudándole. Pero fíjate la manera de abrir las papas, eh, van dos. Este me salió como las lámparas de insurgentes. No, es que tiene una manera distinta de abrir las papas, Carlos. Sí, sí, es muy caliente. Entonces, esto es tres estados, ¿ok? Stage one, stage two, and stage three. You must have to put one chip inside the stage one and then taste it, ¿ok? Oh, esa tamaño como la de Nico. Uh, chiquitita. But I can't afford too much space. Ah, not too much. Let's see what kind of space that you think you can handle. Because right now it's... How Mexican do you think you are? Okay? Put it on the stage one, please. Okay. Mira, pero hasta la hace con miedo, con miedo, con miedo. Oh, damn. All it, all of it. A ver, ahí lo prueba. Ah, uy, abrió los ojos. Okay. Mínimo es el primero que me encuentro que está haciendo gestos. Sí, ¿verdad? Eso que es el champón. Exacto. I mean, do you think you... Oh, bueno, pero también agarró del... ¿De las son fueas? Oh, that's me. Okay. That's very good. Okay. Ya agarró, ya agarró. Ya le agarró gusto al chile. Ya. A ver, vamos a ver con el stage two. Okay. That's good. Oh, that's good. That's good. Estos le salieron más viciosos del chile que nuestro productor, el Alberto. De hecho, ya se la comió sola. Eh, eh, eh. Es que... Se la echó toda sola. Le digo a Reggio que ya le gustó más la papá que el chile. Oh, es que el Denny se la come toda... Okay. Okay. That's kind of... Okay. Let's try the stage two. Just higher. Just higher. Okay. It's stage two. Tienes que probar esta otra, que no es del Reggio, pero también está sabrosa. One, two, three. Fondo, 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 fondo. El Denny se la come toda. El Denny se la come toda. Que bárbaro. El Denny se la come toda. That's very good. Hey, ya abrió los ojos. Ay. Ya los abrió. ¿Estás bien? Ja, ja, ja. Okay. Okay. Okay, let's go to the stage three. Okay. Tres, tres. Ya? No, número tres. 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 So, but I think you're the champion. I think you're a champion because we are someone that you think you are really Mexican. Así que solo tienes que hacer una partida, así que tienes que ponerlo en esto y volviendo y gritarlo como un mariachi. Vamos a gritar como un mariachi. Esto es... Matraca. Tradicional en México. Sí, se llama Matraca. 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 Matraca, traca, traca. Matraca, traca, traca. Taka, taka, traca. Matraca, traca, traca. Just this book. It's...